Yo empecé sacando y metiendo aviones, lavando aviones completamente y cada que había una oportunidad porque no era tan fácil como la gente pensaba, ¿no? Renuncié después de un tiempo al trabajo en hotelería por 18, 20 mil que ganaba yo. Ganaba únicamente 8 mil y yo tenía que buscar la manera de hacer esos recursos. La aviación es el glamour que todos piensan. Ese es el mito más increíble porque si tienes la pasión por ello, aquí estoy yo. Te va a encantar la rama que sea de la aviación. Pero no busques entrar a la aviación por el dinero o por el estatus de decir, soy piloto, ¿no? De aquí a 15, 20 años va a haber un déficit de medio millón de pilotos a nivel mundial. Comparado con Estados Unidos, Estados Unidos es el mundo de la aviación. México estamos muy, muy verdes. 9 de cada 10 pilotos hoy en día que tengan 20 años más de experiencia que yo, el último sexenio que hemos vivido en México, la aviación ha caído, no sé, 10, 15 años para atrás. O sea, hemos bajado mucho en la calidad y eso que estábamos mal, ahorita estamos peor. Simplemente no tenemos nada sofisticado, todos estamos en el año del caldo. No tenemos equipos de navegación modernos, no tenemos sistemas de radiovías modernos. O sea, en México no existe ni un aeropuerto, por ejemplo, que tenga categoría 3 del ILS. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades. Y en esta ocasión con un invitado por demás muy, muy especial porque él es creador de contenido, pero de un contenido muy peculiar, porque aparte es piloto aviador. Entonces ya sabrán de quién estoy hablando. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, arroba Kike Bubz, las dos con K prácticamente. Además de YouTube, todas las redes sociales, excepto Facebook. Ahí me pueden encontrar como Enrique Bustos. De ahí en más, todas como Kike Bubz, las dos con K. Y ahora sí vamos a presentar a nuestra identidad del día de hoy. Y él es Alex Pilot, así se conoce en redes sociales. Mi estimado Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí con el mejor recibimiento en Guadalajara. Gracias por invitarme, Kike. Para los que no me conocen, soy Alex. Soy piloto aviador y actualmente radico en la Ribera Maya y volamos por allá. Y pues miren, la aviación hasta donde nos trajo de momento. Por trabajo y visita a la misma vez. ¡Qué chingón, Alex! ¡Qué chingón! De verdad. Y aprecio mucho eso, de verdad. El que te hayas tomado el tiempo de venir aquí al podcast. Alex viene desde Cancún, ya lo dijo. Él trabaja allá. Y quédense porque de verdad va a estar muy, muy chingón a la plática. Vamos a hablar de aviación, vamos a hablar de todos los mitos, realidades. Todas las dudas que ustedes tengan las vamos a resolver aquí. ¿Y qué te parece si le damos de lleno, mi estimado Alex? ¿Quién es Alex Pilot? Platícanos. Pues Alex es un chavo actualmente de 28 años. Casi recién cumplidos. Donde a los 8 años empezó el sueño de la aviación. Empecé desde muy chiquito. Con la pasión de los aviones siempre tuve la oportunidad allá en Playa del Carmen, un aeródromo muy pequeño. De poder visitar los aviones y estar muy cerca de los aviones. Y pues en teoría eso me fue dando más pasión aún hasta que cumplí los 14 años. Me acuerdo muy bien que fue un regalo de cumpleaños donde uno de mis tíos me llevó a volar. Y desde ahí despertó. Me he envuelto en la aviación desde los 14 años. Actualmente tengo 28. Ya llevo un ratito envuelto en la aviación y ejerciendo más o menos 5 años. La verdad no podría pensar en otro trabajo o en otra carrera a la que me pudiera dedicar. Y pues sí, aquí estamos haciendo lo que más nos gusta. Nunca, en ningún día de los que estoy trabajando, siento que estoy trabajando porque evidentemente es una pasión. Exactamente. Cuando realmente te desenvuelves en eso que tanto te gusta, simple y sencillamente no se vuelve tu trabajo. Es tu diversión pagada. Así es. Siempre lo he dicho. Y qué bueno, Alex. A ver, pues inicias prácticamente desde los 8 años ya en poner tu vista en la aviación. ¿Cómo fue para ti empezar en este rubro, en este tema? Me comentabas antes de que comenzáramos a grabar, pues que vienes ya de una familia que se desenvolvía por completo en la aviación. Sin embargo, pues sí costó trabajo. Eso no significó que todo haya estado en bandeja de plata. Y sí te costó trabajo empezar en esta carrera. Claro, sí. Como todo, ¿no? Como todo. Vengo de una familia que puedo decir que lo traigo en la sangre, lo de la aviación, porque se ha dedicado a la aviación. Tengo familia que trabajó en la Procuraduría General de la República como piloto ahí. Tengo igual otro pariente que tuvo un taxi aéreo en Playa del Carmen. Aerosap se llama. Actualmente ya tiene otro nombre. Ya la empresa es otra persona completamente. Pero ahí tuve la oportunidad de estar entre los aviones, entre los mecánicos, entre los pilotos. Yo empecé sacando y metiendo aviones, lavando aviones completamente. Y cada que había una oportunidad, porque no era tan fácil como la gente pensaba, ¿no? Son vuelos privados y no toda la gente recibe un niño de 12, 10 años, 14 años en un vuelo, ¿no? Como copiloto. Entonces, empecé a agarrar experiencia con el tiempo. Estuve pegado siempre ahí. Y pues bueno, empecé a estudiar ahora sí la carrera cumpliendo los... Yo empecé un poco tarde, a los... Creo que los 21 años, si no mal recuerdo, 22 años. Y pues bueno, aquí estamos, siguiendo el sueño. Pero así es como empecé. Tuvo una gran ventaja, lo debo de admitir. De poder haber estado cerca de los aviones, de los pilotos. Aunque te digo, no siempre pude volar. Me nutría siempre con información, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. No importa en la carrera que te dediques. El tener esa pasión, el involucrarte desde que comienzas prácticamente a estudiar. Insisto, no importa la carrera que estés estudiando. Medicina, arquitectura, ingeniería, todo. Absolutamente todo. Si desde el principio estás metiéndote, involucrándote, no te va a costar trabajo. Uno, relacionarte. Dos, agarrar una chamba. Y creo que ese es el caso muy particular. Tanto tuyo y creo que como mío, ¿no? O sea, cada quien en sus respectivos rubros. Pero eso es lo básico, ¿no? Así es. Así es, digo, yo siempre lo he admitido. Tuve ese pequeño privilegio. Sin embargo, eso no me definió en el futuro. Totalmente. Porque yo siempre les he recomendado a los chavos que están iniciando que no necesariamente tienes que venir de una familia de aviación para crecer en la aviación. Necesitas estar ahí, siempre. No importa que no vayas a volar. Hoy en día, ya platicaremos de esto, pero hoy en día ya la aviación se ha vuelto más fácil, entre comillas. No el estudio, sin embargo, consigue un trabajo que anteriormente, ¿no? Y que justo eso, prácticamente, y te lo doy yo porque también soy piloto privado, todo aquel que sale puede encontrar trabajo de una manera rapidísima. No importa si te dedicas a volar aviones ejecutivos o si entras a una aerolínea. Creo que hay un déficit, inclusive, de pilotos en todo el mundo. Y, pues, obviamente, por ende es fácil conseguir una chamba. Eso también depende de cada quien. Yo sé y estoy consciente de que a mucha gente le cuesta más que a otra conseguir un trabajo, pero todo depende de cada quien. O sea, es muy fácil estar desde casa mandando currículums a las empresas, a las aerolíneas y eso. Y es muy diferente ir a tocar las puertas físicamente. Yo te puedo hablar de más fácil 8 o 10 chicos recién egresados de la carrera que han ido a hacer horas de vuelo conmigo por estar ahí, presentes. Totalmente, sí. Entonces, depende mucho de cada quien. Juega mucho también el rol de quién sí y quién no. Eso lo eligen las compañías, hablando de las compañías comerciales. Pero depende casi el 80, 90% de cada individuo. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, Alex, pues ya, digamos, a grosso modo, ya nos platicas un poquito de cómo te iniciaste con esta pasión de la aviación. ¿Cómo fue que te decides ya totalmente a dedicarte al tema de la aviación? Porque también lo platicábamos, te dedicabas a la hotelería anteriormente. Sí, sí, sí. Inclusive, ganabas mucho más que cuando empezaste a involucrarte ya en el tema de la aviación ya de una manera profesional. ¿Cómo fue esa parte? Es interesante, digo, yo vengo de familia de aviación, como lo mencioné. Sin embargo, mis papás, como tal, no son personas de muy altos recursos, ¿no? Yo acabo la carrera de piloto privado. La estudié en una escuela de vuelo basada en Mérida. Una de las mejores, la verdad, al momento. Y, pues bueno, sales de la carrera y, pues, el siguiente paso es la de piloto comercial. Entonces, estás en ese inter de, pues, necesito trabajar para poderme pagar la carrera, etcétera. Es una carrera bastante cara. Entonces, empiezo a trabajar en hotelería yo. Allá en la Riviera Maya se da mucho el trabajo de hotelería. Entonces, este, es bien pagado. Es muy explotante. La verdad es muy pesado. Pero bueno, yo trabajaba, yo fui supervisor de actividades acuáticas en el hotel Barceló, allá en la Riviera Maya. Y estuve más o menos un año y medio. Para ese entonces, pues, yo ganaba, no sé, 18, 20 mil pesos viviendo en casa de mis papás. La verdad era muy bien, ¿no? Bastante, bastante bien, claro. Entonces, este, me acuerdo que en algún momento llegó un huracán que se llama Delta. Se llamaba Delta el huracán allá en la Riviera Maya. Sí, claro. Y me ofrecen en ese entonces, porque creo que estábamos en el inter de la pandemia. Entonces, me ofrecen volar un avión, un 182, con el que creció mi canal prácticamente, que es el avión que le tengo mucho cariño. Porque a mí era 45, fue el primer vuelo solo en ruta que hacía yo en un avión que desconocía completamente. Había que trasladar el avión de Playa del Carmen a Chetumal, este, completamente solo. En la escuela de vuelo haces tus vuelos solos y todo eso, pero esto era una experiencia totalmente diferente. Que haya en ruta. Sí. Entonces, este, cuando empecé a ver la oportunidad de poder escalar en ese trabajo, aunque sea empecé a darme a conocer, renuncié, este, después de un tiempo al trabajo en hotelería, por 18, 20 mil que ganaba yo. Ganaba únicamente 8 mil y yo tenía que buscar la manera de hacer esos recursos. ¿Me explico? O sea, no era, no tenía un sueldo fijo. Yo, si yo... Ah, o sea, no era sueldo base. Esos 8 mil no eran sueldo base. No, no, si yo alcanzaba, por ejemplo, a hacer un vuelito de mover a, no sé, a los amigos, familiares, conocidos, a Cozumelo, a lo que sea, y lo que se rentaba el avión o lo que se pagaba por el avión, pues yo prácticamente de ahí salía mi comisión o mi hora de vuelo, ¿no? Claro, claro. Que es como cobraba. Entonces, yo te destino más o menos 8 mil, 10 mil. Y gracias a eso, pues, ahorita estoy donde estoy. No estoy tal vez todavía en la meta que estoy buscando, pero ya estoy bastante avanzado. Qué chingón, güey. ¿Cómo fue? A ver, platícame, ¿cómo fue esa experiencia de tu primer vuelo solo en ruta? ¿Cómo te sentiste? Pues, prácticamente llegué yo al aeropuerto de chismoso, otra vez de chismoso al aeropuerto para ver qué iban a hacer con los aviones. Porque siempre que llega un huracán, especialmente esa zona, es muy susceptible a que los huracanes peguen, siempre se procura trasladar las aeronaves a otro lugar, ¿no? Porque no hay hangares allá que soporten esas tormentas, ¿no? Entonces, yo de chismoso llegué, me acuerdo, llegué en Chanclas y por conocer a uno de los pilotos de ahí con los que volaba muy seguido, me dice, ¿por qué vienes en Chanclas? Y yo, pues, vengo a dejar a mi papá nada más. ¿Qué van a hacer ustedes? Me dice, no, te vas ahorita, te cambias y te vienes con tu maleta, tu ropa, porque posiblemente vas a mover este avión. Yo conozco al dueño y etcétera, etcétera. Pues entonces ese día, yo me fui, digo, con la expectativa, también no súper ilusionado, llegué y pues mira, se hizo en ese entonces. Algo que no les recomiendo hacer, que yo lo hice, efectivamente yo no chequeé ni aceite, no hice mi prevuelo, no hice nada, me lo hicieron los mecánicos, que yo confío en ellos, pero no es algo que se tiene que hacer, tú lo sabes. Entonces, pues me subía así a ojo de buen cubero, despegué y no me lo creía yo, la verdad, porque justamente también estaba entrando el mal clima del huracán. O sea, ya teníamos que llegar a Chetumal. O sea, ya lo tenían encima prácticamente. Fue increíble, fue increíble. Ese fue el mejor día de mi vida en la aviación hasta la fecha, que lo puedo contar, más que mi vuelo solo. Entonces, sí fue un gran reto. La verdad, fue un gran reto. Yo ya volaba esos aviones, en realidad no fue algo como una experiencia totalmente nueva, pero la experiencia de volar solo la ruta, sí fue increíble. Una responsabilidad, ahí es donde te das cuenta, en realidad, toda la responsabilidad que cargas sobre ti y eso que ibas solo. ¿Cómo es, Alex, ahora ya con esto? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año? Fue, si no mal recuerdo, en el 2020. Debe de ser. Ok, prácticamente ya tienes 3, 4 años en este desmadre. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución de Alex desde tu primer vuelo solo en ruta al día de hoy? Después de ese vuelo en ruta, fue cuando se desencadenó todo. Yo ya tenía trabajo, como lo mencioné anteriormente. Se desencadenó todo porque me di cuenta en ese momento, yo era piloto privado. Entonces, si en ese momento quería yo dedicarme y darle bien a la aviación, tenía que yo conseguir los lazos y tratar de hacer, digamos que, la manera de que yo pudiera dedicarme a eso, ¿no? Entonces, trabajé, después de estar tratando un poco de gente, funcionarios de gobierno de repente, etcétera, y conocidos, se nos presenta la oportunidad por estar ahí presente con una empresa de paracaidismo, que se llama Skyrefmex, allá en Playa del Carmen, y nos pusimos a tirar paracaidistas un tiempo, un buen tiempo estuve tirando paracaidistas allá. Les puedo decir que es uno de los mejores trabajos que he tenido, uno de los más desafiantes, más peligrosos. Entonces, se empezó a generar ahí cierta buena conexión con paracaidismo. Y luego, de ahí, la gente te empieza a ver, a pesar de que yo soy, o sea, mi familia es de apellido de aviación allá en la región, eso no te da una carta de entrada a ninguna empresa. No, no, no. Especialmente en esta aviación necesitas alguien de confianza. Totalmente. O sea, tú puedes ser hijo de, no sé, una familia de aviadores, de los Wright, por decir, pero tal vez no eres muy buen piloto. De los Wright. Entonces, me empezaron a conocer, me empezaron a conocer más personas, empezaron a llegar a otros aviones, los empezaba a volar por horas. Todo era por horas. Totalmente, todo era por horas. En ese inter también, yo cuando trabajaba en hotelería, estaba estudiando la carrera de piloto comercial. O sea, yo trabajaba en las mañanas y en las noches estudiaba la teoría. Ok. Entonces, estaba haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Entré a volar por horas. Además, ya cuando había renunciado fue que empecé ahora sí ya a poner el pie en la aviación, tanto en mi carrera profesional como en continuar con los vuelos. Hacía las dos cosas a la vez. Ya la hotelera la dejé por un lado. Y actualmente, pues, estoy de base en un Cessna 206 con unos empresarios allá en Cancún, en el sector privado. Y, pues, bueno, prácticamente trasladarlos a ellos a donde necesiten volar. O sea, que sí te avientas tus rutitas algo larguitas, güey. Digo, para ser el tipo de aeronave, sí es algo pesado, güey. Sí. O sea, un 206, para quien no conozca un 206, vamos a poner ahí unas imágenes de Alex con su avión. Pues, es un monomotor. ¿Para cuántas plazas es el...? Cinco. Cinco plazas, ¿no? Ajá, o sea, imagínate volar tres, cuatro horas. Ya es cansadito volar en un avión de ese tipo, güey. Sí, y fíjate, es uno de los aviones donde, a la antigua, la aviación antigua, es donde los pilotos empezaban a agarrar cierta experiencia, era como la escuelita para poder entrar a una aerolínea. Sí, claro. Entonces, sí es pesado, pero se disfruta de una manera muy diferente. O sea, tiene sus pros y sus cons, totalmente. ¿Qué contras le puedes poner tú ahorita? Pues, por ejemplo... ¿Qué estás volando de ese tipo de aviones? El clima. Una es el clima. No podemos... Como es un avión relativamente de su año, es 69. Ojo, no nos asusten por ser un avión del 69. Los aviones que ustedes vuelan en Aeroméxico, hay aviones que son del 70, 80, y siguen volando. Los aviones pueden volar muchos años, ¿no? Que vamos a hablar ahorita de eso, porque hay muchas dudas y muchos mitos sobre qué... Sobre todo cuando te dedicas a la venta de aviones o ves que están vendiendo aviones. Sí. Ay, es que es del 69, esa madre se cae. Ah, güey. Sí, exactamente. Tranquilos. Por ejemplo, este caso es 69, pero tiene un motor nuevo, tiene el motor, tiene 160 horas. El fuselaje está casi completamente restaurado. Lo que conserva es el año de fabricación. Entonces, te decía, las cons son el clima. No podemos subir a más de 12,500 pies, que es lo recomendable. Podemos subir hasta 15,000, por ejemplo, pero arriba de los 12,500, te tienes que mantener 30 minutos máximo. En los 15,000, luego tienes que bajar. ¿Por qué? Por el oxígeno. No tenemos oxígeno a bordo. Exacto. Aquí estamos volando en sierra. Entonces, aquí te topas con montañas con picos de 10,000 pies, 11,000 pies. Entonces, esa es una de las desventajas. La velocidad también, para este tipo de rutas. Por ejemplo, ayer volamos de Oaxaca a Guadalajara, hicimos cuatro horas. El dueño ya estaba... Sí, güey. Entonces, sí es pesado. No tiene piloto automático. Entonces, como quiera, no tiene las asistencias que tienes, pero si le vemos el lado bueno, pues practicas. O sea, eso te va a dar muchísimo feeling para los aviones que vengan. El tipo de avión que sea, vas a venir con un cierto feeling. Totalmente. O sea, tienes toda la destreza, vaya, de saber operar una aeronave, güey. O sea, imagínate cuatro horas peleándote con viento en contra, güey, viento de cola, subidas, bajadas. No, sí tiene su chiste. Sí, sí, sí. Tiene bastante su chiste. Así es. Qué chingón, Alex. A ver, ok. Ya estás volando, ya tienes tu trabajo, ya estás de una manera, por decirlo, mucho más estable con el tema de la aviación. Pero ahora viene la otra parte. Y yo creo que es lo más interesante y que es gracias a esta actividad que desempeñas. La gente, la que te sigue y la que no te sigue, que por X o Y razón se encuentra con tu contenido, está descubriendo un poquito más de la aviación. No la aviación comercial. Hay muchos pilotos que tienen su contenido y que suben sus avionzotes. Entonces, a mis compañeros de escuela, un saludo para todos ellos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y me refiero a la creación del contenido. ¿Cuándo inicias con la creación del contenido? ¿Cómo se te ocurre iniciar con esto? Yo estaba empezando lo del TikTok, ¿no? Yo, la verdad, ni tenía la aplicación descargada porque escuchábamos muchos malos comentarios de TikTok que puros bailes y cosas que no eran tan interesantes, ¿no? Entonces, yo trabajaba en hotelería en ese entonces y dije, híjole, en algún momento busqué pilotos en redes sociales y no encontraba contenido de aviación. Entonces, era como interesante decir, bueno, yo estoy en la Ribera Maya, soy piloto. Yo creo que a la gente le gustaría crear contenido, aunque sea... Ustedes saben que hoy en día la gente, si veo un avión grande, dice, guau, y veo un avión pequeño, dice, es un avioncito pequeño, ¿no? Pero dije, bueno, posiblemente debe haber gente que le guste. Entonces, me acuerdo que mi primer video que grabé, así bien hecho ya para las redes sociales, era cinco datos curiosos que no sabías de los aviones. Parte uno. Lo subí, no te miento, lo subí a las cinco de la tarde. Un video muy X en mi casa con el uniforme puesto porque, pues, de cierta manera era para generar cierta atracción visual, ¿no? Representar, claro. Totalmente. Y no te miento, para el día siguiente yo creo que tenía como dos millones, tres millones de reproducciones. O sea, se viralizó completamente. Mi canal se disparó, mi perfil se disparó. Y de ahí empecé a continuar con contestar preguntas, hacer más contenido interesante, porque la aviación es muy interesante. Hay mucha gente entusiasta que nunca pudo ser piloto o dedicarse a la aviación. Claro, claro. Que le interesaría este tipo de temas, ¿no? Y hay gente que no le interesa ni la aviación ni nada, pero es un tema de aviones, wow. O sea, puede ser interesante en algún momento para ellos o puede iniciar una, como te puedo decir, una incertidumbre. Ah, caray, ¿cómo huele el avión? ¿Me explico? ¿O cómo es que un avión despega? ¿O por qué? Sí me explico todos los detalles. Entonces, así fue, así fue como empecé. En TikTok fue mi red social principal donde yo empecé y el algoritmo ya me empezó a mostrar contenido educativo, porque mi contenido es plenamente educativo. Nunca he subido un baile, nunca he subido... Tanto de subir también videos un poquito de comedia en la aviación, pero más que nada es educativo. No, y que tienes... Yo creo que tienes un gran punto a favor que tienes unos escenarios hermosísimos y que es la Riviera Maya, güey. O sea, todos tus vuelos que haces a Punta Pájaros, a Holbox, a Chetumal. O sea, son... De verdad, quienes no conozcan el canal de Alex, vayan, búsquenlo. No su canal, sus redes sociales. ¿No tienes canal de YouTube? Sí tengo canal de YouTube. Sí tienes canal de YouTube, sí, es cierto. Pero tu mayor contenido es Instagram y... Y TikTok. Dense una vuelta, de verdad. Búsquenlo como Alex Pilot y van a ver las joyas de video que sube porque son maravillosas. Todos los vuelos que haces. Volar sobre el mar, nunca he tenido yo esa experiencia. Creo que ha de ser chingoncísimo, güey. Es... Chingoncísimo. Es muy padre. Muy padre. Tengo ahí una anécdota que les voy a platicar acá que es la anécdota más peligrosa que he vivido en mi vida y no lo vuelvo a hacer otra vez. Pero sí es... Tiene su chiste porque es un avión monomotor. Totalmente, güey. Entonces, sí. Totalmente. Ahí viene el... Cuando pasa algo con los monomotores, los cuatro puntos, carnal. Exactamente. Así es. Eso es encomendarte. A ver, platícanos esa anécdota, güey. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo estaba volando un Cessna 182 en ese entonces y como te decía, para ganarme el pan de cada día, en pocas palabras, nos consultan a la aviación civil lo que en ese entonces, no me acuerdo si era guardia costera o marina. No me acuerdo muy bien porque fue a través de mi jefe. Empiezan a solicitar a la aviación civil quién podría apoyar en un vuelo de búsqueda y salvamento, ¿no? Era un yate de 90 pies, lo recuerdo perfectamente, que venían hace... No sé si se acuerdan, hace unos años hubo un conflicto en Haití. Había guerra civil o no me acuerdo qué era. Entonces, este yate sale de Puerto Aventuras, allá en Quintana Roo, a llevar víveres con gente. Era prácticamente apoyo humanitario. Regresa este yate a través de Jamaica para cargar combustible y continuarse y a 180, 200 millas de... Cancún, Cozumel, toda esa región, desaparece. Y ya no sabe nada de ellos y ya habían pasado cuatro horas. Entonces, empiezan a activar... La verdad, les voy a ser muy honestos, la Guardia Costera ya no tiene tanta capacidad en esa región para... Entonces, empiezan a solicitar a la gente, a las aviaciones civiles, ¿no? Quién puede apoyar. Y pues ahí, levantamos la mano nosotros. ¿Tú estabas volando o estabas en tierra? No, estaba yo en tierra. Cuando nos llegó la solicitud, la acepté porque me preguntaron ¿te lo aventarías y todo? Era un avión que yo ya volaba dos años. Ya conocía los mantenimientos. Yo ya sabía que confiaba ya en el avión. Sí, claro. ¿Cuál era la ruta? Salir a las 7 de la mañana, meternos 130, 140 millas, mar adentro de Cozumel, completamente mar adentro, a mil pies. No traíamos teléfono satelital. Venía con dos capitanes de barco que me iban a medio ayudar con la navegación marítima por las corrientes. Y pues prácticamente fue eso. La verdad, no dormí esa noche porque es mucha planeación. Te mandan ciertas coordenadas donde tú tienes que hacer ciertos barridos a baja altitud, mil pies, a 130 millas fuera. Ya no te escucha nadie. Totalmente, güey. No, y deja tú que te escuchen, güey. Un paro de motor o algo. Así es. Entonces, me acuerdo muy bien que yo estaba, ya habíamos despegado. Yo hice bien mi prevuelo más de lo que normalmente uno se demora. Y ya estando cruzando ahí la línea de costas y acostumé el mar adentro, es donde lo pensé. Dije, cancelaré o no. Y la verdad, les voy a ser honestos, es algo que no haría hoy en día, pero me toqué el corazón. Me toqué el corazón y dije, pues vamos a ayudar a esta gente a ver si con la esperanza de poder encontrar el yate, ¿no? Porque la incertidumbre fue de que se les paró el motor y se quedaron a la deriva, ¿no? Muchas, muchas factores. Y ya, pues bueno, empezamos, pasa la hora, dos horas, porque para eso me tardé como una hora, diez minutos en llegar al primer punto y empezar a hacer los barrios. Imagínate qué tan lejos estaba, que estaban las rutas de los barcos de carga ahí cruzando y volando a mil pies. Entonces, lo que yo hice en ese entonces, porque te voy a ser muy honesto, a mí no me da miedo caerme al agua, me da miedo caerme y que nadie nos escuche. Sí, claro. Habían aviones de aerolínea que pasaban y nosotros podíamos tener comunicación con ellos y a través de ellos avisar a Cancún de esa posición. Exactamente. Se llama relay en la aviación. Entonces, estuvimos sin éxito alguno ahí buscando en ciertos puntos, tomando los tiempos y en ese momento les dije, de ahí vamos a Chetumal, continuamos en la búsqueda, mil pies, todo fue a mil pies sobre el mar. No hay nada, nada alrededor, nada cerca. Ahí es paro de motor y al agua, literal. Y pues bueno, sin éxito alguno, después de tres horas y media cuatro, aterrizo yo en Chetumal y pues sí, las condiciones del clima estuvieron perfectas pero fue un vuelo de mucho riesgo porque yo me acuerdo muy bien, inclusive le mandé un mensaje a mi hermano, le dije, Dani, se llama mi hermano, le dije, Dani, voy a salir a un vuelo donde no voy a tener señal, voy a estar desconectado tres horas y media cuatro, si no saben de mí en cuatro horas, por favor, alerten a la gente, ¿no? Más o menos, le mandé las coordenadas donde íbamos a estar más o menos y pues sí, eso fue. A las cuatro horas avisas. Exactamente, sí. Qué chingón, güey. Y bueno, ¿y hallaron este desbarco, no? Nunca se halló, nunca se supo qué pasó, se buscó, inclusive al día siguiente salimos en un bimotor, ya en un Piper Seneca y llegamos casi hasta Florida, a toda la Florida porque fueron los cálculos que hizo la guardia costera con la marina de las corrientes de donde puedo haber derivado, entonces buscamos y en ese vuelo del bimotor traíamos a familiares atrás, o sea, era un vuelo muy pesado porque... Estresante. Sí, tenían la ilusión, o sea, les empezaban a tener ilusiones ópticas, ahí están, ahí están y pues mirábamos nosotros pero no había nada, me explico, sí fue, son vuelos muy, muy complicados, muy complicados. Y después de esto, pues ya te inicias completamente en la creación de contenido, Alex, ¿cómo has sentido tú el recibimiento de la gente el que te arropen como piloto y como creador de contenido? Muy bueno, la verdad, a pesar de que la gente si ya me conoce se da cuenta que uno que otro video he tenido contestando a gente que no le parece mi contenido, les puedo decir que fácil el 95% de la gente que ve mi contenido le gusta, es, tengo mucha gente que son alumnos que están estudiando la carrera y mucha gente que entusiasta, mucha gente que ya hasta se jubila y muchos capis, el otro día me sorprendí porque hay autoridades en un, muy buenos cargos en México que me siguen y conocen mi contenido, entonces, mi contenido siempre ha sido en un enfoque, hay cosas, Quique, que no tenemos a la mano tan fáciles de conseguir, por ejemplo, hay cosas, vamos a hablar de un examen médico, el examen médico me llegan muchas preguntas, oye, que te checan en el examen médico porque no hay en internet, entonces, yo quiero ser ese tipo puente de poderles facilitar algo de información para que ellos ya no entren en ceros, me explico, tanto educacional, informativo, lo que sea, entonces, 95% ha sido recibimiento bueno, a la gente le gusta mi contenido y el 5% te puedo decir que es gente ni tanto porque no sepa crear contenido, es por envidia, por envidia, claro, sí, por supuesto, porque es algo que es parte de, sí, 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 totalmente, siempre tiene que haber un hate, pero gracias a esos hates, esos haters, es que sigues creando contenido e inclusive, ellos te ven y son parte del algoritmo, bien, señores, gracias, y aparte, una cosa muy interesante es que estás subiendo contenido que deberes, o sea, le estás haciendo la chamba a las autoridades, cabrón, también, es la realidad, así es, es la realidad, a ver, vamos a empezar con esto de las, de las dudas, mitos y realidades, ¿cómo es, hablando económicamente, en cuestión de sueldos, el tema de la aviación privada? Ok. Ojo, porque tú y yo sabemos que no es lo mismo un piloto comercial que un piloto privado, pero, sin embargo, y lo platicábamos, un piloto privado puede llegar a ganar prácticamente igual o un poquito más que un piloto comercial, cabrón. Sí, es cierto, y déjeme enfatizar un poquito para que no se me confundan, este, en la carrera de piloto está la licencia de piloto privado y la de piloto comercial. Totalmente. Tienes que pasar para la de piloto comercial para que puedas prácticamente tener las cartas, ¿sabes? Como una licencia de transporte, ¿cómo le llaman? La de chofer. Sí, claro. Es lo mismo, ¿no? Como tu preparatorio y tu universidad. Así es. Ahora, lo que estamos tratando nosotros de explicar es, en el sector de la aviación existen diferentes ramas, pilotos agrícolas, pilotos, jets privados, que se le conoce como aviación ejecutiva, privada, sector privado, la aviación comercial, y en esa arriba la aviación de carga, por ejemplo, los aviones de DHL, estafeta en México, etcétera. Y la aviación privada en México, al menos, y en partes del mundo también, no puedo decir que todas, pero en partes del mundo es mejor remunerada que la aviación comercial. Tiene muchos motivos. Depende también mucho en la aviación privada si trabajas para un solo jefe o si trabajas para un taxi aéreo, una empresa que se dedica a rentar viajes privados. Pero si un piloto promedio en México, iniciando, te puedo hablar, por ejemplo, en la de comercial, están entre 30, 40 mil pesos iniciando. Sí, que son los primeros oficiales, ¿no? Así es. Y más si estamos hablando de aerolíneas low cost. Exactamente, así es. Ahora, digo, también hay que platicarlo. Tú tienes también una ventaja que tú tienes la capacidad para bimotores e instrumentos. Así es. Que también es un consejo para los estudiantes de aviación, quienes ya se quieran adentrar un poquito más en el tema de la aviación, sobre todo privada, si quieren encontrar un trabajo y que a lo mejor pueda estar bien remunerado, tómense esta capacidad, la de bimotor y la de instrumentos. Eso les va a ayudar un buen. Así es. Hay varias etapas y hay diferentes modalidades para convertirte en piloto comercial. Una de ellas puedes empezar la de piloto privado, como fue mi caso, y luego la de piloto comercial. Hay otra modalidad que se llama de cero a comercial y la primera modalidad que es piloto privado y piloto comercial, obtienes dos licencias. Dos licencias, entre comillas, porque cuando obtienes la comercial te quitan la privada, en general. Pero la de piloto privado tú puedes hacer maravillas. O sea, ¿qué voy con maravillas? Todo lo que tú tienes con la de piloto comercial lo puedes hacer con la de privado. ¿Cuál es la diferencia? Una, las horas de vuelo. Otra, las matrículas, porque con la licencia de piloto privado puedes volar solo aviones particulares. Totalmente. Ahí hay un mito, porque la ley dice que con la de piloto privado no puedes remunerar, pero hay unos desgloses de cómo funcionan esas leyes en el ejemplo de los aviones privados que son X-Ray Bravo, que son las X-B. Por ejemplo, un avión completamente particular no lo pueden remunerar. Es lo mismo con la licencia de piloto privado. Tú puedes trabajar con la licencia de piloto privado para un patrón. Ese patrón no puede rentar el avión. Eso sí es lo que él puede hacer. Él no puede rentar el avión. Una vez que él renta el avión, pues ya sales de jurisdicción, ¿no? La realidad es totalmente otra. La verdad, no tengo por qué mentirles. estuve un tiempo, por ejemplo, en Sinaloa. Ahí hay mucha aviación general. Totalmente. Y hay mucha gente laborando con la de piloto privado. O sea, es meramente un mito. Existe en la ley esto, pero es muy diferente. En la práctica es totalmente diferente. Exactamente. Así como hay muchas aeronaves X-Ray Bravo, o sea, privadas que las remuneran. Entonces, es un mito. Prácticamente. Está puesto en la ley, pero es un mito. ¿Qué otras? ¿Qué es lo más lo que más te suelen preguntar en tus redes sociales? Ya lo hemos visto. Una cosa son los sueldos de los pilotos, pero tu público, tus seguidores, ¿qué es lo que más te llegan a preguntar? Inclusive los nuevos seguidores. Una de las preguntas más famosas es ¿qué escuela de vuelo me recomiendas? Esto existe muy les puedo decir que casi cada video que hablo algo del adiestramiento de alguna escuela o de las horas de vuelo me preguntan ¿qué escuela de vuelo me recomiendas? Entonces, sí, es la más popular te puedo decir. Y hay muchas. En México hay muchas. Y muy buenas. Hay muchas, pero la verdad les voy a ser muy honestos a mí me gusta recomendar lo que ya conozco. Totalmente. Ya sé. ¿Por qué? Porque existen muchas escuelas fraudulentas. Cuídense mucho de eso. Eso es muy común en México, en Sudamérica, en Estados Unidos no sé, pero en México y en Sudamérica es muy común que hayan escuelas patito, que les dicen así, donde no cuentan con todos los permisos. Y tú dices ¿y cómo voy a saber yo eso? Es justo, de hecho, eso te iba a preguntar. Exactamente. ¿Cómo podemos poner y poner especial atención a este tipo de cosas? Referencias. Primero que nada, referencias. Pídanle que les muestren los permisos de la escuela. Los permisos tanto para ofrecer ciertas carreras, las que estén ofreciendo, no sé, que les haya otorgado la permiso, o la FAC, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, la autoridad, que les tenga, hoy otorgado el permiso para, no sé, carreras de piloto privado, piloto comercial, sobrecargos técnicos de mantenimiento. Tiene que ver mucho eso. Soliciten esa información. Esa no es información confidencial para que ustedes puedan caer en la escuela, pero si no se las quieren facilitar, soliciten referencias. Me preguntan mucho, oye, ¿me recomiendas tal escuela? ¿Me recomiendas tal escuela? La conozco, he escuchado ella, pero yo no te la puedo recomendar. Claro. ¿Tú estudiaste en cuál? Las únicas dos escuelas de vuelo justamente que yo les puedo recomendar porque evidentemente las estudio y tienen un buen estatus a nivel nacional. Es iFly, primero que nada, yo estudié la carrera de piloto privado, y la de piloto comercial en Colegio del Aire Sinaloa. Muy buena escuela de vuelo. Saludos a todos los capis de por allá, igual que están viendo el canal. Muy buena escuela, muy buenos instructores. Es una escuela bastante decente. Y es que lo dijiste hace un ratito, digo, además de, déjenme también anotar, Miguel, solo aviación, que es donde yo estudié, que también tiene una flota muy marcada, también tiene muy buenos instructores, un saludo a todos los instructores, a ustedes ya saben quiénes son, para qué los nombres, luego se me va uno y se van a sentir los demás. Pero bueno, a lo que iba es, Sinaloa tiene una aviación privada impresionante, güey, impresionante. De hecho, también sigo mucho a un piloto, no sé si lo has visto, el piloto y su estilo. Híjole, qué manera de volar, porque también además, volar en sierra es otro cantar, carnal. Digo, tú vuelas en, sobre todo en el área geográfica en la que tú vuelas, no hay tanta sierra, güey. No hay. No hay. Totalmente. Y volar acá en Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, parte Jalisco, Nayarit, es otro rollo totalmente diferente. Así es. Mucha gente va a especular, y va a decir, no, es que es puro trabajo del malo. No. Pero es totalmente falso. Hay muchos contratos con mineras, hay mucho traslado de pasajeros a pistas remotas, hay. Comunidades. Exacto, comunidades. Al ser sierra es muy difícil el acceso a veces vía terrestre. Entonces, yo me di cuenta en Culiacán la cantidad de aviación general que hay es increíble. Sí. Increíble. Y la persona esta que tú mencionas, el piloto y su estilo, yo no lo sigo y no lo conozco en persona, pero él estudió en colegio el aire de Sinaloa. Sí, claro, ¿no? Y es que aparte, el volar, digo, obviamente todos van a tener su experiencia y sus habilidades. Tú ya tienes, por ejemplo, tú ya tienes una habilidad especial para, para volar en el área geográfica que tú tienes, que es mar, ¿no? Tú ya conoces, no sería lo mismo si tú vas a Sinaloa y sobre todo por las pistas, ya las pistas son de 700, 800 metros, güey. De eso estamos hablando de una pista larga, hay pistas de 300, 400 metros. güey, exactamente, digo que también tienen mucho que ver la aeronave, tienen que tener sus conversiones en alas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, la habilidad que ellos generan es totalmente diferente a la de un piloto digamos más citadino por llamarlo así, sin que suene despectivo o un piloto como Alex que vuela pues prácticamente en el mar, ¿no? En un área geográfica donde pues es mar, es la ribera maya. Pero sí, o sea, volar en Sinaloa es otro rollo totalmente diferente. Todo, yo siempre he sido muy respetuoso, Quique, en todas las ramas de la aviación, cada aviación y cada rama tiene su chiste y su profesionalismo, ¿no? Mucha gente, muchas veces he recibido yo hate y comentarios negativos porque me dicen el avionetero o no sé, ya te imaginarás la clase de comentarios, ¿no? Pero cada aviación tiene su chiste, o sea, así como los pilotos de aerolínea hoy en día los aviones son sofisticados y están muy programados para volar solos, esta aviación no tienes esa tecnología pero tienes que volar muy manual a pistas cortas con mucho riesgo y mucha habilidad, ¿no? Yo vi, inclusive en uno de los comentarios, no recuerdo si fue contigo, que, este, no, creo que no, fue otro compañero piloto, le decían, ah, avionetero, precisamente, y ya me metí ahí, dije, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, quisieras tú tener la habilidad que tiene un avionetero, entre comillas, al que tiene un piloto comercial e inclusive para mí uno de los mejores pilotos que pueda haber son los pilotos de fumigación, güey. Sí. Ellos hacen maniobras que te aseguro un piloto comercial pues sí se la piensa dos veces antes de hacerlo, güey. Claro, sí, 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 totalmente, a eso iba con la, cada aviación tiene su chiste, hay que respetar cada aviación, nadie es más ni menos que nadie, la aviación es una, una rama en, y esto es algo real, es una rama muy, muy envidiosa, muy, muy celosa, muy envidiosa, o sea, hay mucha envidia, mucho celos, que porque tú vuelas no sé qué avión, tú eres menos, y, o sea, es complicado, pero, ¿sabes qué es lo más bonito de todo, Kike? Que todos, todos empezamos en estos aviones, todos. Todos, güey, es que es justo eso, o sea, a ver, cuando te, cuando te topas un capi que te, que te empiezas a hacer de menos y que tú vuelas, a ver, carnal, tú empezaste volando esto, Así es. Tú empezaste volando un Cessnita 150, un Piper P28, un 172, o sea, ¿de qué te puedes llegar a jactar, güey? De que estás volando un Gulfstream, pues sí, cabrón, qué chingón, güey, o sea, pero un Gulfstream le aprietas dos, tres botones, güey, levantas y se acabó. Así es. Claro, los pilotos comerciales, mismo tema, pero ellos les pagan por, por saber qué hacer en situaciones de emergencia. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, realmente es lo que ellos, para eso están preparados. Exacto, ya hoy en día ya la aviación, no se pueden imaginar la gente que nos escucha qué tan sofística ya está la aviación. Totalmente, güey. Ya desafortunadamente los pilotos, y me voy a incluir, nos hemos vuelto en ciertas aeronaves ya más administradores que ya pilotos volando como lo era antiguamente, Claro, güey. Y no estoy echándole tierra a absolutamente nadie, como te lo menciono, cada uno tiene su capacidad y requiere su adiestramiento. Sin embargo, hay ciertas ventajas, desventajas para ciertas ramas de la aviación y ciertas ramas también tienen sus desventajas. Por ejemplo, mi aviación tiene muchas desventajas. Me explico, no contamos con muchas asistencias que otros pilotos tienen, que pueden ayudar mucho a la seguridad de un vuelo. Totalmente. No lo hace menos seguro, pero la seguridad tiene niveles también, ¿no? Hay aviones que casi, casi se desvían del clima solitos, para que me entiendas. Totalmente de acuerdo. Yo no tengo ningún radar meteorológico en el avión, entonces, si hay que, yo le pongo mucho énfasis que hay que respetar cada nicho de la aviación. Todos tienen su pericia, todos tienen su callo. Anteriormente, la aviación era más difícil y tenías que empezar en estos aviones, juntar tus mil, mil quinientas horas y llegar, ya aplicabas a Mexicana de ese entonces, no la nueva Mexicana, la de ese entonces, a VIAXA, todas esas aerolíneas y a ver si te llamaban. Hoy en día, sales de la escuela de vuelo con 200, 220 horas de vuelo, más o menos. Y sales ya contratado. Y ya sales casi contratado, ¿no? Entonces, qué padre, son nuevos tiempos, pero se pierde un poquito la, la, como que esa etapa de aprendizaje, porque la escuela, les voy a ser muy honestos, en la escuela sales casi sabiendo nada. La mera experiencia sale después de la escuela. Como en todo. Sabes lo básico y creo que en carreras como esa, como la aviación, claro que sea, claro que se agradece el que hayas tomado teoría y el que te hayas subido a tu avión y hayas volado 40 horas. Por supuesto que se agradece, pero una vez que sales, cabrón, y te enfrentas a la vida real, como en todo, ahí es donde conoces a Dios en tierra de indios, cabrón. Totalmente. Así es. Alex, ¿con qué otros, qué otros mitos y realidades o dudas has, este, te gusta aclarar en tus redes sociales? La aviación es el glamour que todos piensan. Ese es el mito más increíble porque mucha gente, muchos estudiantes, yo voy a estudiar la carrera, voy a ser piloto de aerolínea. Todos nos llegamos a sentir Tom Cruise, cabrón. Todos vimos, exactamente, todos vimos la película de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá. La famosa foto caminando con las sobrecarros en el aeropuerto. Y déjenme decirles que la aviación ya cambió mucho, ya cambió mucho, ya es, híjole, no es peor, pero ya no es el glamour de anteriormente que los pilotos, wow. Y ese glamour de hace años hace que los pilotos hoy en día, pues, te voy a ser honesto, tengan mucho ego o se sientan, híjole, intocables. Entonces, ese es el gran mito de la aviación hoy en día. La aviación no es el glamour de antes, es, si tienes la pasión por ello, aquí estoy yo, te va a encantar, la rama que sea de la aviación, pero no busques entrar a la aviación por el dinero o por el estatus, de decir, soy piloto, ¿no? No, digo, como tú bien lo mencionas, o sea, ya no es, ya no es lo mismo e inclusive ya lo acabas de decir, para todos los que están estudiando aviación y creen que la aviación comercial es bien pagada, que lo es, no estamos diciendo que no, la aviación privada puede llegar a ser mucho mejor pagada que la aviación comercial, cabrón. Así es. y eso, apuesto que muchos no lo sabían. Sí, así es, muchos, muchos piensan primero en la aerolínea siempre, porque la verdad es, entrar a la aerolínea es algo padrísimo, debe ser una experiencia hermosa, yo tengo muchos amigos, muchos amigos que son capis en la aerolínea y la etapa de la aerolínea es padre, ¿no? O sea, es otro tipo de ambiente, completamente. La aviación ejecutiva es también otro tipo de ambiente, la aviación ejecutiva, por ejemplo, vamos a hablar de las ventajas, desventajas, depende también en qué trabajo sea, pero, una es bien pagado, pero, por ejemplo, nunca sabes si vas a estar libre ese día. Exacto. A mí, por ejemplo, pueden hablar mis jefes a las 12 de la noche y me dicen, Alex, tengo que salir de urgencia, por favor, a tal aeropuerto, me tengo que alistar y vámonos. Me explico, en la aviación comercial no es así. En la aviación comercial tienes tu rol asignado, sabes que días vuelas, que días descansas, ¿no? Entonces, tienes sus pros y sus contras y te puedo decir que es para cada quien, me explico. Yo, por ejemplo, se lo he dicho en todas mis redes sociales, la verdad, mi intención no es de entrar a una aerolínea en ningún momento, no la descarto, pero no es mi objetivo principal. Claro, claro, claro. Y cada persona es diferente. Hay chavos que dicen, yo quiero entrar a Aeroméxico, por ejemplo, y toda mi vida es bien a Aeroméxico. Ah, bueno, por eso te digo, cada personalidad va para cada rubro, ¿no? Tengo un buen amigo también que está en Nayarit que fue la aviación de fumigación y a él le encanta eso. Entonces... Es padrísimo, padrísimo. La aviación de fumigación es padrísimo. Yo también tuve un conocido que lamentablemente falleció precisamente en un accidente que es eso precisamente, la otra parte y la otra cara de la aviación de fumigación te enfrentas a muchísimos peligros, güey. Sí. Muchísimos. Desde cables de alta tensión que es lo más común. Así es. Que es lo más común. Vuelos rasantes. Sí. O sea, maniobras, güey, es padrísimo la aviación de fumigación. Sí. Y es bien remunerada, la gente piensa que no, pero te puedo decir que mi amigo gana más que yo. No mames, güey. Gana mejor que yo y se dedica a la aviación de fumigación. Para todos aquellos que creen que la aviación de fumigación es volar en chanclas, pues a lo mejor sí, pero ganan mucho más que muchos pilotos porque ya quisieran ganar eso. Ahorita me recordaste mucho, yo tengo varios videos ahí donde me ven volando en chanclas allá. Sí, claro, es padrísimo, güey. Es padrísimo. La verdad, les voy a ser muy honestos, no es que sea menos seguro, pero preferentemente tener un zapato cerrado, aunque sea unos crocs que te cierran para que no se te resbale, pero tengo hasta amigos pilotos en paracaidismo que vuelan descalzos, por decir, es tan bonito tener esa libertad de no estar sujeto a un uniforme, especialmente en esos aviones que no tienen aire acondicionado, que el calor era 30, 35 grados, es pesado, pero sí, me recordaste mucho a esa época cuando estuve volando un tiempo en chanclas en paracaidismo y era divertidísimo. ¿Cómo es? A ver, platícanos un poquito de cómo es precisamente el vuelo para paracaidistas, para el servicio de paracaidistas. Mira, te puedo decir que es uno de los trabajos donde no cualquiera puede entrar y no me estoy poniendo la batuta yo de que solo yo puedo entrar, simplemente es un trabajo donde te tienen que adiestrar como cualquier otro, pero es un trabajo de muchísimo riesgo, mucho riesgo porque tenemos, tienes que aprender a volar y hacer la operación tú de piloto en paracaidismo y tienes que saber también cómo funciona un paracaídas, o sea, lo que hace el paracaidista en dado caso. Sí, claro. Te voy a dar un claro ejemplo. Yo siempre llevaba una navaja de uso rudo en el avión. Por si se me ponían locos los paracaidistas, no, no es cierto. Darles, ¿no? No, pero las mochilas de paracaidismo tienen muchas, se le dice en inglés snack points, o sea, tienen muchas partes donde se pueden atorar. Entonces, hay partes en el avión que tú no las puedes cortar porque es lámina. Entonces, digamos que están saliendo en el paracaidista ya para saltar, ya les diste el ok. Saltan y se quedan atorados y quedan colgando en el avión. Tú lo primero que vas a hacer es cortarlos. O sea, no hay otra manera porque traen ellos, es el instructor más el cliente, digamos, que está saltando. Está imposible que él se pueda zafar. Entonces, le cortas el cable o de lo que está atorado y saltan. Esa es una otra. Tienen una copita, no sé si la han visto cuando saltan, traen una copita blanca. El estabilizador. El estabilizador. Le daban drog. Ese, si ellos saltan y lo tienen ya suelto y se te amarra en los elevadores del avión, es muerte. O sea, no hay cómo te safes de eso. Eso es lo más peligroso. Eso, añádele, estás volando sin puerta. Yo volaba sin puerta con un deflector. Comunícate en una zona muy complicada porque estás en medio de aproximaciones a Cancún y a Cozumel. Sí, claro. Este, es un vuelo muy, muy complejo y eso lo hacía para mí divertido porque hay cierta adrenalina. Es muy profesional, tiene que ser muy, muy profesional, pero siempre te vas divirtiendo. O sea, es un ambiente divertido siempre porque la gente va a divertirse, a saltar de paquete y a divertirse, ¿no? ¿Te tocó alguna situación especial? Me tocó tirar una vez paracaidistas en medio de la nube. Y eso está cañón porque me acuerdo que despegamos, son nubes tipo Cirrus, son nubes que no, son nubes que generan turbulencia en nada, nada más es como una neblina para que me entiendan. Y le dije, oye, el paracaidista llegamos a 10 mil pies que es donde tiramos. Le dije, oye, está cerrado nuestro punto de salida. Me dice, no hay problema, tú me puedes tirar en este punto en el GPS sin ver. Le dije, sí, yo sí puedo. ¿Tú te animas a saltar? Sí, va, órale. Entonces ya me metí en la nube, voy volando por GPS nada más en tipo de vuelo estilo instrumentos y ya tienes el punto y antes del punto tú tienes que empezar a darles señales. Una es puerta, abres la puerta, tenemos una puerta como corrediza. Ajá, enrollable. Es enrollable exactamente. Ya, eso. Y después le haces la señal de alto que esperen. Le das el pulgar y ya. Les tienes que dar la distancia exacta porque ¿qué pasa, Quique? Si yo me paso o si lo hago mucho antes no llegan a su punto. O sea, un paracaídas no tiene manera de recuperarse con un avión, tiene el motor. Ahí si no llegan te van a venir a reganete y caen en el mar o caen en la ciudad. En este caso porque aterrizan ahí en la playa. Entonces, esa fue, me acuerdo nada más cuando vi que saltó, desapareció. Ya no lo vi más y ahí se vuelve peligroso porque yo ya no puedo descender alrededor de él. Es un procedimiento de rescender para irlo supervisando. Tuve que alejarme y empezar a descender para no encontrármelo de cara. Sí, inclusive cuando saltan tú tienes que virar obviamente al contrario para evitar alguna colisión que es muy difícil pero es un protocolo. Sí, exactamente. Así es. Qué chingón, güey. Qué chingón. ¿Con qué más estás? A ver, la típica pregunta. ¿Has visto ovnis? ¿O has visto algo que dices? Ay, güey. Fíjate, no sé si es porque por el tipo aviacional que me dijo yo soy muy despistado pero no, nunca he visto ovnis ni objetos extraños. Me ha tocado ver, el año pasado me tocó ver el eclipse en mero vuelo. No man. Traía mis lentes y me tocó volar con el eclipse. Es una sensación extraña, muy rara, muy muy rara pero ovnis como tal, objetos voladores no identificados, algo raro en el cielo, no, la verdad no me ha tocado en ningún momento. ¿Te has topado con alguien que sí haya visto? Sí, sí, pero tú sabes, es como el tema de los fantasmas y eso, pues, dices, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, sí he escuchado anécdotas de pilotos que en la aerolínea, por ejemplo, que van a 38 mil pies y de repente ven no sé qué cosa y que se mueve y hay reportes en frecuencias de eso. Entonces, a mí en lo personal no me ha tocado. ¿Cómo es la relación con los pilotos de, digamos, de aviación general, aviación ejecutiva, precisamente en una de las zonas más complicadas, por decirlo así, del país, pero también es una zona donde frecuentemente hay vuelos de supervisión con la fuerza aérea. ¿Te has topado con alguna situación en especial con ellos? Como tal, tenemos áreas restringidas allá que hacen sus maniobras, los de la fuerza aérea y es, no te puedo decir que es difícil, pero es mucha coordinación y ahí la coordinación a la que la lleva es el centro de control. O sea, nosotros volamos nuestro rumbo y si hay alguien de la fuerza aérea ahí nos los tienen que notificar completamente. Están haciendo un procedimiento. Me tocó, ahorita que me lo mencionas, la semana pasada en Chetumal activar un área restringida porque estaban tirando paracaidistas, los militares estaban tirando paracaidistas, entonces cierran un perímetro por medio de GPS y dan un radio, una coordenada donde no se puede volar. Entonces, allá es una mezcla muy bonita de todo tipo de aviación. Tienes la Cancún es el segundo aeropuerto más movido en México, con más tráfico aéreo. Tienes aviación general, aviación a la rotativa, tienes aviación comercial de todas las partes del mundo. Tienes todo tipo de aviación, absolutamente todo. Te vas a Ciudad de México y solo hay aviación comercial y uno que otro ejecutivo. Sí, digo, porque ejecutivos no pueden aterrizar en el aeropuerto internacional. A menos de gobierno. Exacto. En Toluca. Toluca, exacto. Excepto gobierno, exactamente. Y sin embargo, yo que te sigo, te he visto que ya has tenido oportunidad de volar otro tipo de aviones ya mucho más avanzados. Muchos más avanzados. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ese tipo de aviación? Pues, es difícil describir, la verdad, yo me lo dice mi novia, saludos a mi novia, si está viendo aquí el podcast o lo está escuchando. Lo va a ver y lo va a escuchar. Exactamente. Me lo dice muy frecuentemente y dice Alex, es que tú cada que ves un avión es como, wow, como un niño viendo juguetes, ¿no? Y no sé si es porque yo soy un friki en la aviación, pero creo que es por mucha pasión. Cada avión que veo es increíble. Me tocó volar en la escuela, me tocó volar Piper 34, Zombi Motores, el Seneca, fuera de la escuela también. Me ha tocado volar diferentes tipos de aviones, un Airvan, que es para paracaidismo, es un avión muy raro, es australiano. Me tocó volar, una vez me invitaron un vuelo de prueba en un G4, totalmente es otro nivel. Un G4, para los que no saben, para los de la aviación ejecutiva es como volar un 747, más o menos. despegas y 4000 pies de régimen de asesos. O sea, cada avión tiene su experiencia, su pericia, su feeling, todo, en lo absoluto. Tengo amigos Capis, un buen amigo Capi allá en Cancún, que voló en el taxi aéreo de mi tío justamente hace años, ahorita es capitán en Viva Aerobús. Me dice, invítame un día a volar contigo porque quiero acordarme de la aviación anterior, ¿no? Es que es chingoncísimo, güey. A ver, ¿qué opinas tú de la ala rotativa? Para los que no ubican la ala rotativa son los helicópteros. Exactamente. Es una aviación muy bonita. Eso de poder despegar y aterrizar de donde quieras prácticamente es muy bonito. No es algo que en mi gusto sea preferible. Voy a hablar completamente de una noción ajena a la aviación, pero yo me he dado cuenta que los accidentes y los incidentes de la aviación rotativa es muy difícil recuperar el helicóptero. Sí, claro. Porque dependes mucho de tu rotor principal que son tus alas prácticamente. Entonces, yo en lo personal no la voy a estudiar la carrera, no voy a sacar un complemento de la aviación rotativa. Me gusta mucho, pero no soy fan. O sea, bonitos y hasta ahí. ¿Te has subido? Sí. ¿Te tocó volar? Sí, me subí, tengo buenos amigos, hay un helicóptero grande, un Sikorsky, no me acuerdo si es 76, es como para 12, 13 pasajeros, es grande, allá en Playa del Carmen está de base, en ese volado, creo que es el único, fíjate, no he volado casi nada en rotativa, es el único que he volado. Yo he visto ahí precisamente en Cancún un Robinson que está rayado, como... Ah, sí, el Tigre. El Tigre, el Tigre, exactamente. Ese he visto mucho, no he visto este Sikorsky, fíjate. Sí, ahorita no lo he visto ahí, pero tenía una pintura de color negro, es un helicóptero grande. Sí, es un helicóptero para 12 personas y estamos hablando que es prácticamente del tamaño de un Black Hawk. Así es, así es. Más o menos. Sí, sí, sí. Qué chingón, Alex. A ver, ¿qué otras dudas has resuelto precisamente? Es la que constantemente te preguntan en tu creación, en tu canal, perdón. ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo, por ejemplo? Ajá. ¿Qué tan difícil es para un piloto que, digamos, comercial, que ya salió con sus 250 horas, qué tan difícil es conseguir trabajo? Hoy en día, tal vez ahorita se complicó un poquito, unos meses, porque pusieron en tierra muchos aviones, por ejemplo, de Volaris y Viva Aerobús por un defecto de fábrica que tenían y tenían que pasar a una revisión, pero hace un año, hace seis, siete meses, estaban contratándote saliendo de la escuela. O sea, te puedo decir que hay gente que ya tenía contrato antes de tener su visa, por ejemplo. Sí. Nada más le decían ya trae tu visa y ya estás dentro de la aerolínea. Entonces, bastante fácil, o sea, hoy en día es bastante fácil porque a consecuencia de la pandemia. La pandemia jubiló a muchos pilotos o los acercó mucho a su etapa de jubilación y la aviación cayó mucho pero cuando repuntó la aviación tuvo un... Increíble. Increíble. Y ahorita estos han... Hice una estadística que si no mal recuerdo de aquí a 15, 20 años va a haber un déficit de medio millón de pilotos a nivel mundial. No mames. Entonces, no sé si fue solo de Boeing que hizo la estadística, más o menos algo vi así, pero si hay un déficit... ¿De aquí? A 10, 15 años, sí. ¿10, 15 años? Sí. ¿Medio millón de pilotos? Sí. Es madralo. Tomando en referencia los que se jubilan y toda la cantidad de aviones nuevos que vienen. Que es impresionante y como ya lo habíamos comentado, o sea, la aviación es un rubro que no deja de crecer, no deja de actualizarse. Año con año vemos cosas impresionantes. Así es, güey. ¿Tú crees que algún día la aviación llegue a ser autosuficiente? O sea, que no tengan pilotos, ¿no? Que no tengan pilotos. Fíjate, nunca hay que decir que no, ¿estás de acuerdo? Pero no lo veo pronto. Eso es muy complicado y imagínense ustedes que están viendo en subirse a un avión donde saben que no hay nadie que está monitoreando. Es que es cosa eso, güey. Ni siquiera volar, que esté monitoreando por cualquier cosa y te lo están haciendo todo desde una oficina o una sala como esta, ¿no? Es que es justo eso, güey. Entonces, lo veo muy complicado por las medidas de seguridad que maneja la aviación. La aviación es el medio de transporte más seguro del mundo por algo, porque es muy cuadrado. No te puedes salir de ese cuadrado. Tienes que ser muy cuadrado en servicios, operaciones, flujos, todo, todo tiene que ser así para que sea... Si hay un rubro estricto es la aviación. Así es. Además de la medicina, yo creo que la aviación es una de las áreas más estrictas en cuanto a controles, en cuanto a mantenimientos. Así que no tengan miedo de subirse a un avión. Créanme que es mucho más seguro que andar en un carro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y la gente dirá, ¿y los accidentes por qué surgen, no? Les voy a ser muy honestos, el 70% de los accidentes a nivel mundial es por factor humano. Totalmente de acuerdo. Factor humano, 100%. Así es. Y muchas veces por confianza. Así es. El peor enemigo de un piloto es la confianza. Exactamente. Exactamente. Y además de que lo platicábamos hace poco con una reunión precisamente con unos amigos pilotos preguntaban ¿por qué se ven más frecuente los accidentes? Pues porque tenemos la facilidad de tener un teléfono con cámara. Así de sencillo, güey. Y por obvias razones y por lógica todos los días hay accidentes de coches, ¿no? Totalmente. Pero no todos los días hay accidentes de aviones. Entonces nada más hay un accidente de aviones como un accidente de un crucero va a ser historia y no tan mundial, me explico. Todo mundo se va a enterar porque no es algo tan frecuente. Sí, no es algo tan frecuente. Entonces es 100% normal que pase un accidente de avión, un incidente, ni siquiera un accidente, un incidente que un avión se despistó. Aterrizó, todos están salvos, pero se despistó, sale nota a todo. ¿Cuántas veces hemos visto de los aviones que empiezan a tener pequeñas explosiones en los motores? Así es, exactamente. Pero sepan ustedes que un avión comercial o un avión bimotor puede seguir volando con un motor. Con un solo motor. Todos los aviones bimotores a nivel mundial están certificados para volar con un solo motor. ¿Qué otra duda así más común son las que te llegan? Ya hablamos de los sueldos. Ya aclaraste que puede llegar a ganar más un piloto privado que un comercial, inclusive los fumigadores. Ojo. Ya nos resolviste varias dudas, pero otra que también sea muy común en tus redes sociales. Mucho tiene que ver con los exámenes médicos. ¡Híjole, sí, güey! ¿Cómo es un examen médico que consideran para un apto o no apto? Digo, tú me platicabas hace ratito lo de la Fuerza Aérea que es muy estricto y el examen médico. Totalmente. En la aviación civil es un poquito más flexible. Entonces, sí me preguntan mucho de eso. Si tengo, no sé, por ejemplo, me preguntan mucho ¿Tengo miopía? ¿Puedo ser piloto? Claro que sí. Mientras tengas tus lentes que lo puedan corregir, puedes ser piloto, ¿no? Esas muchas preguntas me preguntan mucho el daltonismo, por ejemplo. Si eres daltónico, ¿puedes ser piloto? Y es un tema muy difícil de explicarles porque hasta donde yo escuché en la nueva medicina de aviación, no puedes convertirte. O sea, estás iniciando, no puedes convertirte en piloto si eres daltónico en México. Porque México está muy verde en temas de medicina de aviación. ¿Qué opinas tú precisamente en ese aspecto? ¿Qué opinas de la aviación mexicana? Y me refiero a nivel autoridades, a nivel escuelas, a nivel general. Con todo el respeto para toda la gente que está en la FAC y toda la gente que está en instancias de agencias y de autoridad aeronáutica, la verdad estamos muy verdes. Inclusive ellos me lo llegan a decir. Comparado con Estados Unidos, Estados Unidos es el mundo de la aviación. México estamos muy, muy verdes. La verdad está... En vez de estar mejorando, nos hemos deteriorado. Y en este, mucha gente dice que soy muy político y no sé, me gusta un partido político, pero yo les puedo dar 9 de cada 10 pilotos hoy en día que tengan 20 años más de experiencia que yo. El último sexenio que hemos vivido en México, la aviación ha caído no sé, 10, 15 años para atrás. O sea, nos han... Hemos bajado mucho en la calidad y eso que estábamos mal, me explico, ahorita estamos peor. Y es justo eso, sin hablar de partidos políticos en especial, pero sí, a mí en un caso muy particular precisamente fue que terminé la de piloto privado y entró el tema de mi licencia justo en el... Justo así, cuando empezó la pandemia, cuando nos encerraron todos en nuestras casas, yo estaba así ya para la pandemia. Es momento de que no me puedan destrabar el trámite, güey. Así de sencillo. Mucha gente se quedó la polémica de los exámenes médicos también, ¿te acuerdas? Sí. Que como estaban cambiando todo el sistema de medicina de aviación, pilotos con un año vencido del examen médico seguían volando porque había prórroga. Prórrogas, exactamente. Cambiaron muchas modalidades, antes nos pedían una hora de emergencias al año, ahorita ya son dos. Ya se regresó a una, ya acaban de regresar la una, creo que fue en febrero, ahí debe, por ahí debe de estar el este, ay, ¿cómo le llaman el, ¿notam? No es notam, es un, no sé si es un anexo, el vía oficial. Este, y muchas otras cosas que han cambiado meramente para perjudicar porque en realidad no he visto yo algo que haya sido benéfico para la aviación, ni para nosotros los usuarios. La reducción de terceros, güey. La reducción de terceros, la reducción de presupuesto. Híjole, güey, es un dolor de cabeza poder hacer una cita en un centro médico. Totalmente. Porque te dan cita en dos, tres, cuatro, cinco meses. Así es, así es, por ejemplo, estos se van a reír muchos, pero antes tú ibas a la comandancia y, ah, aquí hacía un plan de vuelo, te dan el plan de vuelo, ahí están los planes de vuelo, ya preparas uno, ¿no? Sí, claro. Hoy en día tú tienes que llevar tu plan de vuelo, aún así a la comandancia le donas papeles, hojas blancas porque ni hojas blancas tienen. No tienen hojas blancas, no tienen hojas blancas. Es increíble que llegues a una comandancia y tú lleves, tú tienes que llevar tu hoja, güey. Exacto. Porque no hay hojas blancas. Todo, todo, todo. Y una vez me tocó, precisamente, en un plan de vuelo, con papel calca, o sea, llevar mi hoja y el papel calca o el papel carbón, para que no sepan, son los que ponen debajo de la hoja blanca para que se pueda copiar a las hojas rosas y a las hojas amarillas. Güey, regresamos a 1970 creo. Sí, 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 sí. Regresamos a 1970, es increíble que un país como México pegado a Estados Unidos tenga una aviación, perdónenme ustedes, bananera. Así es. Bananera. Sí, sí, sí. Por eso, y todavía se quejan de que nos bajan a categoría 2. Claro, claro, totalmente. Y hace poquito, hace un mes, estuvo en la auditoría de la OASI y hubieron un buen de problemas, un buen de problemas. Tengo un buen amigo que es piloto en el, no me acuerdo en qué gobierno de estado y es capitán en un Citation, un Jet, y estaban haciendo verificación de ILS, de BORES, sistemas de radioayudas, este, y me estaba platicando todo, o sea, cómo, qué tantos puntos la OASI vino a auditar a México y que estamos muy mal en muchas cosas. Ojo, déjeme aclarar para que no se me espanten, no son, no es un tema que, que, que sea menos seguro en México. Simplemente no tenemos nada sofisticado, todos estamos en el año del caldo, no tenemos equipos de navegación modernos, no tenemos sistemas de radioayudas modernos, o sea, en México no existe ni un aeropuerto, por ejemplo, que tenga categoría 3 del ILS, o sea, de México, se mete la neblina y no puede aterrizar ni un avión, se van a mínimos y vámonos todos al aire. Que el aeropuerto de Texcoco apuntaba para ser una de esas, güey. Así es, así es. Pero bueno, ya sabemos que ya se hizo el IFA. Exactamente, y no estoy en contra, la verdad, ya volé en el de Tulum, volé en la nueva mexicana de aviación y aterriza en el IFA, o sea, ya conocí todos los puntos negativos de la aviación y no me quejo, o sea, la verdad, están bonitos los aeropuertos. Pues están nuevos, Exactamente, están nuevos totalmente, pero podíamos haber tenido un mejor proyecto en la Ciudad de México, o sea, es una de las ciudades más importantes del mundo, es un punto de conexión. Ustedes vean el globo terráqueo, el punto geográfico de la Ciudad de México, estamos casi, estamos un poquito más al norte, pero digamos, estamos cerca de la mitad de América, del continente americano, entonces va a ser un punto muy, muy estratégico para conexión y aerolíneas nuevas que pudieran ingresar. Así es el caso, por ejemplo, de Dubai, Dubai está en medio de entre Asia y Europa, entonces, no sé, no me quiero meter mucho y no quiero que piensen que soy partidario de algún partido político, pero es la mera realidad de la aviación. No, exactamente, güey, o sea, es que no estamos, no estamos tocando ni estamos diciendo mentiras, güey, o sea, ok, el aeropuerto de Tulum, sí, está bonito, a mí me decía un amigo, no, güey, el Aifa está chingoncísimo, sí, güey, está nuevo y se le están cayendo los plafones, güey. Así es. ¿No? No, pero que va a ser uno de los mejores del mundo, pero ni de chiste, carnal. Sí, a mí me tocó tres veces ya ir al de Tulum y te puedo decir desde las primeras veces, porque las tres veces fue así, yo iba saliendo de la rampa de aviación general a las calles de, la calle de rodaje no me acuerdo si era Alfa o no sé cuál es y me dice, no, pues ingresa a la pista a la torre de control, me dice, ingresa a la pista por tal calle de rodaje, yo buscando, buscando, o sea, viendo mis cartas, buscando y le digo, me confirma, ¿es esta o la siguiente? porque hasta yo ya me había confundido, me dice, me confirma, no tiene, no tiene las, este, los letreos de las calles de rodaje le digo negativo, están en negro, o sea, imagínate qué tan verde inauguraron el aeropuerto que ni las calles de rodaje estaban identificadas, sí, claro, o sea, perdón, pero un aeropuerto, no más por tu terquedad, no lo debes de inaugurar así, por supuesto que no, o sea, y luego estamos hablando de aviación, güey, que tiene que ser de lo más seguro que pueda haber, o sea, imagínate, además también Ciudad de México, qué vergüenza, güey, para la gente que, que venga de otros países, güey, sobre todo de Europa, güey, es deprimente, güey, y a mí me da pena, así es, a mí me da pena, güey, dije, ay cabrón, o sea, no, perdón, a nombre de todos los mexicanos, disculpen ustedes, güey, sí, 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 es muy feo, güey, y creo que el aeropuerto de Guadalajara está poniendo buena remodelación, sí, güey, y creo que va, va a saber aprovechar lo que no se pudo aprovechar en Ciudad de México, sí, 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 y lo estamos viendo, que cada vez hay más conexiones a otras partes del mundo, como el aeropuerto de México, que tiene la ruta Guadalajara-Madrid, exacto, y que se van a abrir mucho más, ahora que con la remodelación, y con una nueva pista, sí, y que inclusive, eh, la aviación de cargo, que son los cargueros, los cargueros, eh, muchos dejaron de llegar a Ciudad de México para venirse precisamente a Guadalajara, ¿por qué? porque los estaban mandando al AIFA, los obligaron a salirse a la Ciudad de México, exactamente, pero no les es costeable, así es, eh, precisamente para estas empresas, irse al AIFA y mejor se están viniendo a Guadalajara, así es, está bien, creo que es un buen punto, y creo que lo están sabiendo aprovechar, sí, sí, por obligación, totalmente ha sido por obligación, porque las aerolíneas todas se pusieron en contra del AIFA, todos en la aviación, les voy a ser honestos, estábamos en contra de muchas decisiones en la aviación, de este gobierno, ¿qué pasó? Las aerolíneas, pues continuaron, el AIFA estaba vacío, toda la gente decía, oye, pues el aerolíneas está vacío, y las aerolíneas, no, pues vuelan la masa, no, hasta que llegó el gobierno y les dijo, bueno, no quieren volar ahí, pues ahora los voy a obligar a volar ahí, les voy a aumentar el TUA, en la Ciudad de México, les tengo que reducir la cantidad de operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, por la congestión, y pues, o sea, es como si te cerraron una carretera, tienes que tomar la alterna, entonces, así es como empezaron a llegar al AIFA, porque no era reditable, tú llegabas al AIFA y el taxi te salía en un ojo de la cara, nadie iba a recogerte ahí, entonces, todas mal hechas al estilo autoritario, y la verdad no estamos, no es que no se pudiera, pero el estilo de la geografía de la Ciudad de México, debería de haber tenido un aeropuerto que es a la sede, no estamos en Nueva York, Nueva York está plano, es, tiene tres, cuatro aeropuertos grandes cerca, pero es plano, la Ciudad de México no, ahí entra el mal clima, adentro de la Ciudad de México, y es toda la Ciudad de México, no hay alterno de que te vas mejor a Lucío, te vas, no, se cierra completamente, tienes que ir a otro estado completamente. Sí, de hecho, a mí me tocó, en una ocasión que iba a Ciudad de México, precisamente, había mal clima, nos mandaron a León, sí, el Terno de León, mira, entonces, es un rollo, sin embargo, Tulum, ¿cómo lo ves? Creo que Tulum fue una buena apuesta, porque inclusive, pues, lo sabemos para quienes, hayamos ido alguna vez a Cancún, viajar a Tulum desde Cancún, pues sí, es un buen tramito. Sí, yo personalmente fui hace dos semanas a la Ciudad de México, y decidí agarrar, no tanto por decisión propia, lo hice porque no habían vuelos baratos, empezaba la Semana Santa, entonces, dije, vamos, vamos a ver de Tulum. Miren, les voy a ser honestos, Tulum está muy lejos, o sea, si van a ir de Playa del Carmen o de Cancún, está muy lejos de Playa, yo me hice hora y media para llegar a la Ciudad de México, cuando yo llegaba en 40 minutos al aeropuerto de Cancún, de Playa del Carmen, de Cancún, vas a hacer dos horas y media para llegar. El problema es que, en la vía de acceso al aeropuerto de Tulum, es muy angosta, y ahorita están con todo lo del Tren Maya, entonces, hay miles de camiones con material pasando, y el tráfico es muy pesado. Ok. El aeropuerto de Tulum está muy bonito, está nuevo, obviamente, pero el diseño, el concepto me gustó mucho, es muy estilo Tulum, y yo no te puedo decir que ahorita va a ser muy redituable, sí vigente ahí, yo creo que va a ser un muy buen punto en 10, 15 años, cuando la ciudad de Tulum haya crecido hacia el aeropuerto, porque el aeropuerto está metido... Como 10 kilómetros, ¿no? Más, más, sí, 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 son como 30, 40 kilómetros de la ciudad. Madre, sí, 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 todavía llegas en la carretera y te metes unos 10, no, como unos 6, 7 kilómetros todavía para llegar al aeropuerto, sí está. Ahí tengo videos en mi canal, si los quieren ver en Instagram o en TikTok, ahí se ve dónde está el nuevo aeropuerto de Tulum, ¿hasta dónde está? Que a la aviación regional creo que fue la que más beneficia. Sí. Resultó, ¿no? Sí, pero mucha gente, bueno, la gente que va a Tulum obviamente le resulta. Sí, claro. Pero mucha gente decía, híjole, no quiero ir a Cancún, ya está muy saturado, entonces voy a Tulum, pero ellos están hospedando en Cancún, imposible, o sea, prefiero llegar a Cancún. Me explico, dos horas y media de trayecto es muchísimo. A ver, para alguien que quisiera hacer precisamente con un vuelo de, digamos, Cancún o Playa del Carmen a Tulum. Sí. ¿Qué tan costoso es tomar un vuelo así? Híjole, es una pregunta complicada de responder, pero en temporada baja puedes agarrar un vuelo, por ejemplo, de Ciudad de México a Cancún en 3,000 pesos y de vuelta, más o menos. Viva el Obo, Volaris, la Dolina Excel. Pero yo me refería un poquito más a la aviación privada. Ah, ok. Uy, es caro, es caro. Te puedo hablar, vamos a hablar, una aeronave muy común aquí en México es el Hawker, Hawker 800. Uf. Sí. Buen avión, este es como el 206 de los jets. Te puedes salir de Toluca a Cancún hasta por un escuchado, arriba fácil de 8,000 dólares, de 8,000 a 12,000 dólares por solo llevarte, ¿me explico? Entonces, es bastante caro, o sea, nosotros vemos esos números caros, pero hay gente que pues lo paga, ¿no? Y lo vive y lo hace. Si hay oferta, hay demanda. A veces puedes agarrar vuelos ferry, que es un vuelo ferry, ellos ya te trajeron a Cancún, pero el avión se va a regresar vacío a Toluca porque ya está su base. Entonces, ese vuelo vacío te lo pueden vender en 4,000, 5,000 dólares todo el avión. No es por persona, es por todo el avión. Mi estimado Alex, prácticamente se nos está terminando el tiempo. ¿Qué otra cosa es la que pudieras compartirnos? Así que tú digas de las mejores experiencias que has tenido en tu trabajo. Fíjense, en mi trabajo lo que más disfruto es esa libertad. O sea, esa libertad de estar volando, de recorrer el mundo. Híjole, es algo muy difícil de describir. Yo creo que, y no solo es en la aviación, en cualquier pasión, o sea, si te gusta ser chofer de trenes, o no sé si se le llama así, pero conductor de trenes, para que no se escuche mal, si te gusta y es tu pasión, no lo vas a, lo ves muy diferente a cualquier otra persona que lo hace como un trabajo. Claro. Algo que no te gusta. Entonces, eso yo les puedo recomendar, esto sí se lo recomiendo a todos, y hasta Marco que está aquí con nosotros se lo he recomendado. Siempre, 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 nunca pierdan la humildad. Nunca pierdan la humildad. La humildad les va a abrir tantas puertas. La sencillez, en la aviación, en cualquier trabajo, pero específicamente hablando de la aviación, la humildad te va a abrir muchas puertas. El día de mañana, si yo vuelo un 747, yo no voy a hacer menos a nadie. Yo también estuve ahí. A mí también me costó. Y yo empecé ahí. Y al contrario, voy a admirar a la gente que está ahí. ¿Me explico? Porque todo, todo tiene su chiste. Entonces, se da mucho, como lo vuelvo a decir en la aviación, que denigren mucho. Yo tal vez tengo mucho conflicto con eso, porque yo sufrí algo de bullying, cuando yo era niño, yo en la secundaria. Entonces, yo veo a alguien que, por ejemplo, si alguien llegara ahorita contigo, Kike, y te quisiera ser menos, porque eres piloto privado, y te digan, bueno, barrita, que es algo muy común. Claro. Yo me les voy a poner enfrente, y le voy a decir, ¿tú qué? O sea, si me explico que tú, ¿dónde empezaste? ¿Qué, brother? ¿Te parió la NASA? Entonces, eso es algo que no me gusta de la aviación, no lo voy a poder cambiar, pero sí voy a tratar de poner mi granito de arena, para que tal vez los que estén egresándose, piensen mucho en eso. Todos tenemos la idea de ser un gran piloto, y un chingón, totalmente. Pero eso no va a definir tu personalidad, ni tu ego, tu seguridad, porque lo confunden con seguridad del ego, y no es lo mismo. El ego es lo primero que te mata en esta aviación, ¿eh? Totalmente. Siempre sean humildes, siempre humildes, le van a aprender lo que sea a cualquiera, a cualquiera le van a aprender algo, o sea, no hay manera de decir, esos tesnitos, o sea, que cinco horitas y ya lo dominan, no, o sea, todo tiene su chiste, todo tiene su chiste, hay que saber respetar, y disfrutar de cada parte, ¿no? Muy bien. Alex, a ver, una cosa, ahorita me estoy acordando, tocamos este tema, para la gente, que últimamente se está dando mucho la renta de aviones, de aeronaves privadas, pero ojo, yo me he topado con mucha gente que dice, ay, es que, ¿y qué año es? es 80, no, es del 69, no, güey, esa madre no me suba, a ver, explícanos, explícale, por favor, a nuestros seguidores, que precisamente, no tiene nada que ver, el número, el año, el modelo, con la aviación actualmente. Así es, mucha gente lo compara con los coches, o sea, ajá, exactamente. Entonces, en los coches no hay la seguridad que hay en los aviones, me explico, cada avión, para que salga de una fábrica, tiene que pasar, cada avión, o sea, no te estoy diciendo que un modelo de avión, cada avión que se terminó de fabricar, pasa por pruebas, pasa por certificaciones, pasa por muchos protocolos, para que la empresa que lo fabricó, se lo pueda vender a Aeroméxico, a Volaris, a cualquier aerolínea. Entonces, en la aviación, les voy a hablar, por ejemplo, del avión que yo vuelo, no es un Cessna 206, del año 69, pero nada de lo que le ven ustedes en la cabina, es de ese año, nada. La cabina, a pesar de que es una cabina sencilla, todos los instrumentos son, más recientes que de su año, las láminas, por ejemplo, todo es a base de remaches y lámina, entonces, no sé, vamos a decir que un remache se botó, se cambia toda la lámina. Entonces, el motor, se cambia cada 1600 horas, el motor ahorita tiene 160 horas, todo en el avión se cambia, que es lo único que se mantiene, el año de fabricación. El año de fabricación, totalmente. Y el cascarón. Y los aviones, en este caso, por ejemplo, cada 50 horas se las hace servicio, cambio de aceite y todo eso, o sea, lleva un protocolo muy meticuloso, con talleres autorizados, no es como que tu taller, tu mecánico de confianza viene y le hace servicio. Totalmente. Entonces, no se asusten, en lo absoluto, a primera vista, yo sé que a veces puede la imagen percibirse de otra manera, pero en verdad, los aviones pueden volar 100 años, sin ningún problema, 100 años. Hay aviones en, ahorita está el evento de Sun and Fun en Orlando. Sí, claro. Hay aviones de la Segunda Guerra Mundial, donde tú puedes pagar para que te subas a volar, y los ves y están impecables, son viejitos, pero están impecables. Sí. Y ahí están volando, y están aprobados para seguir volando, no hay un límite en los fuselajes. Los descontinúan, o los venden, o los desbaratan después, porque ya no se encuentran las piezas, pero el avión puede volar 100 años. Ahorita porque es muy reciente la aviación, pero 200 años te puedo decir que vuelen. Totalmente de acuerdo. ¿Qué viene para Alex? ¿Qué viene para Alex? Este año vienen muchas metas, la verdad, a mí no me gusta hablar, la verdad, en público de mis metas, porque a veces dicen que se ceban, pero vienen aviones nuevos, vienen aviones nuevos, proyectos nuevos, tanto escuela, mi trabajo, proyectos personales también, mucho crecimiento personal, muchísimo crecimiento personal. Mi meta siempre ha sido posicionarme en un buen trabajo, actualmente estoy en un muy buen trabajo, la verdad, estoy muy agradecido, en un buen trabajo donde puedas tener vida, porque tanto que me gusta la aviación, también tienes que tener vida, tú tienes familia, por ejemplo. Entonces tú sabes que necesitas dedicarle cierto tiempo a la familia. Entonces, mi sueño es volar un Pilatus PC-12, siempre ha sido mi sueño, es el avión, se los puedo decir yo, y si un piloto está en desacuerdo, me lo echo encima, porque es un piloto hecho, un avión, perdón, hecho para todo, todo. Totalmente. Aterrizas en pistas cortas y llegas al otro lado del país. Totalmente. Te entiendo perfectamente, Carmen. Entonces es este, es para mí el avión perfecto, para mí. Qué chingón. Sí. Alex, te agradezco muchísimo nuevamente el que hayas estado aquí en Identidades, el que te hayas tomado un tiempo para venir. Obviamente, sé que vienes de Chamba, desde tan lejos, y neta no sabes cómo aprecio eso. No, gracias a ti, Kike, por invitarme, y pues espero que a la gente le guste, que lo aproveche esto, desde donde nos estén escuchando. Creo que es un muy buen, muy buena intención de hacer un podcast de aviación, porque no conozco, yo podcast de aviación no conozco, al menos en México, donde podemos abrir y consultar dudas con la gente, ¿no? Habrá que ver si en algún momento podemos hacer un en vivo, tal vez, y contestar preguntas ya en tiempo real, pero te agradezco infinitamente, Kike, por la oportunidad. Tienes ahí mi número, tienes mi contacto, y pues bueno, cualquier pregunta que surja, duda, la vamos a estar contestando con muchísimo gusto. Totalmente, porque, digo, es infinito, el hablar de aviación es infinito. Ah, y de hecho también, digo, faltaron varios puntos, hay muchos mitos, también sobre las sobrecargos, que, híjole, créanme que la aviación no nada más es solo ser piloto, es ser mecánico, es ser electrónico, es ser sobrecargo, que también, para mí, mis respetos para los compañeros y compañeras sobrecargos, porque también tienen una chambota, y no nada más es servir alimentos y servir agua. Así es. Hace poco leí una nota sobre una persona que sufrió un infarto dentro de un avión, y fue gracias al trabajo de las sobrecargos y a su preparación y a su capacitación, que esta persona pudo vivir. Obviamente se aplicaron los protocolos necesarios, el avión la aterrizó, y esta persona hoy por hoy está viva. A ver, antes de despedirnos, el trabajo de las sobrecargos, para quienes nos están viendo y quieran, quieran a lo mejor iniciarse en el tema de la visión, a través de los sobrecargos. Yo tengo muchos amigos pilotos, compañeros de escuela que inclusive estaban estudiando la carrera, y eran sobrecargos, y ahora son unos pilotazos. Claro. Ustedes saben quiénes son, saludos. ¿Cómo es el trabajo del sobrecargo? A ver, ¿qué pasa precisamente si una persona se enferma a bordo? ¿Qué pasa si hay un nacimiento a bordo? Que bueno, tengo entendido que ahorita no pueden abordar las mujeres mayor a siete meses de embarazo. Pero bueno, se puede llegar, y ha pasado. Claro. Mira, es el tema del tema médico, en vuelo, surge muy común, más de lo que ustedes se imaginan. Todas las sobrecargos a bordo, justamente lo mencionaste, no es que vayan a servirte la comida, nada más, no están hechas para eso, al contrario. Ese es un servicio que se fomentó, no me acuerdo en qué año, si en los ochenta, extra, adicional, porque, pues veían que los pasajeros tenían hambre o lo que sea, y lo hicieron extra, pero el sobrecargo no era su función principal. Claro. Y no es su función principal. Los sobrecargos están certificados, no es certificados, pero están capacitados para brindar primeros auxilios. Están capacitados para la evacuación de la aeronave segura. Tienen conocimiento de muchas áreas médicas y operativas de la aeronave. Entonces, es muy importante cuando les dicen, pongan atención a los que están... Pongan atención, a las indicaciones que les está dando el personal de los sobrecargos, porque el día de mañana que ustedes padezcan, me pasó una vez, por ejemplo, íbamos con mi mamá de Ciudad de México a Cancún, mamá se marea muy fácil, se le bajó la presión a mi mamá, pero a mi mamá se le entumieron hasta las manos, yo me asusté, entonces, los sobrecargos nos asistieron en todo lo que se necesitó, que olieran alcohol, muchas asistencias, no me acuerdo qué tanto fue, pero agua, todo eso, entonces, vamos a hablar del suceso de que a un pasajero le pasa algo más grave, un paro cardíaco, el paro cardíaco, las sobrecargos están capacitadas hasta cierto límite, de facilitar primeros auxilios, si una sobrecargo entra a un tema muy médico, ya desatiende muchos otros temas, entonces, siempre se busca que haya un médico a bordo que pueda asistir en eso, sin embargo, ya se están capacitados, ellos están, perdón, capacitados para facilitar primeros auxilios, depende mucho de la gravedad del asunto, digamos que hay un médico a bordo, donde se dictamina, de cierta manera que el pasajero falleció, el vuelo continúa hasta su destino, o sea, desde que en alguna ciudad de México, digamos que sobre Veracruz falleció el pasajero, continúa hasta su destino, si el médico, en algún momento, necesita atención, el pasajero está vivo, pero requiere una atención más especializada, equipos más especializados, el avión se puede diferir, puede desviarse, a otro destino, en este caso, aterrizar en Veracruz, por ejemplo, el aeropuerto más cercano, ¿no? Ese es un tema, y el otro tema, por ejemplo, de los nacimientos a bordo, es muy chistoso, porque en algún momento contesté esa pregunta, y a pesar de que yo no soy piloto de aerolínea, pues me lo ha platicado gente que está en la aerolínea, y lo conoces, ¿no? Tú lo mencionaste, después de ciertos meses de embarazo, no te dejan abordar, sí, pero no, te voy a hablar, por ejemplo, mi tía, ahorita está embarazada, y tiene ocho meses de embarazo, y pudo viajar, pero la aerolínea te hace firmar una carta, hasta donde yo sé, de que no se hacen responsables, por todo ese tema, porque si no, lo van a agarrar de juego, van a tener, van a estar pariendo a bordo, y hay una política ahí, donde si un bebé nace a bordo, le otorgan la nacionalidad de la matrícula de la aeronave, esa es una de las reglas, ahorita pasó hace poquito, fue nota nacional en Aeroméxico, que nació una bebé a bordo, y la aerolínea Aeroméxico le dio 90 boletos gratis, por el resto de su vida, para el niño que nació, cuando faculte la edad de poder viajar solo, pues lo va a tener, entonces, sí, pues en muchas partes del mundo pasa eso, pueden tener un parto prematuro, y podemos, si estás en Francia, y el avión es un avión con matrícula alemana, le va a tocar la nacionalidad alemana, no me acordaba yo de eso, si es cierto, estás en propiedad alemana, como tal, órale, qué chingón, ahí tienen una oportunidad, así que si quieren nacionalizarse, tienen una oportunidad de nacionalizarse, qué chingón, Alex, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado, de nuevo, un agradecimiento, y neta, espero que tengas todo el éxito del mundo, cabrón, muchísimas gracias, te deseo igual lo mejor, Kike, ahí estamos a la orden, y el chiste es que esto, pues llega a más gente, que la gente conozca más, este tipo de podcast, este tipo de contenido, contenido, porque pues es contenido, que de cierta manera, le podamos ayudar a gente, que tal vez no tiene el acceso, tan fácil a la información, todos tenemos acceso a celular, hoy en día, pero tal vez, aviación ya más específico, temas más específicos, no lo encuentras en internet, totalmente de acuerdo, entonces espero que les guste, y pues bueno, hay dudas, comentarios que nos dejen, con mucho gusto, lo vamos a responder, tus redes sociales, cómo te encontramos, mis redes sociales, todas son Alex Pilot, en Instagram es Alex Pilot con doble O, en TikTok y en Facebook, son Alex Pilot con doble T, entonces, ustedes busquen a Alex Pilot, y posiblemente les salga yo, como primer perfil ahí, y mándenme un mensaje, si tienen dudas o preguntas, y ahí vamos a estar respondiendo, bien, entonces carnal, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, señores, pues ya lo tuvieron ustedes, el señor Alex Pilot, aquí estuvo en identidades, y recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, como arroba kikeboops, las dos con K, excepto Facebook, que ahí, me pueden encontrar como, Enrique Bustos, así que, mientras nosotros, nos vemos en la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!